¿Dónde está el teléfono? ¡Teléfono! Ahí está mi teléfono ¡Echo tu madre! ¡No vente filmando! ¡Echo tu madre! ¡A cualquiera de los dobles me toman! ¿Cámarlo a policía? Sigue, saca la cámara, saca la cámara ¿Cámarlo a policía? Es mero leer, no es mero leer Esto es el trípode ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la boca? Esto es el trípode ¿Vale? Gracias por ver el video.